Esto es Coyoacán, el de la tradición y costumbre, el de la cultura, el del esparcimiento y la convivencia. Pero en pocos días esta imagen ha cambiado por esta otra. Se trata del Coyoacán clausurado. En lo que va del año, las autoridades coyoacanenses han cerrado más de 200 establecimientos mercantiles, sobre todo en la zona centro de esta demarcación. Nos dijeron en la delegación que todo estaba bien y nos vamos llevando la sorpresa el día viernes 8 de mayo, cuando vienen a clausurar. Nada más en tres cuadras a la redonda tenemos siete lugares cerrados, que detrás de ellos hay familias que viven y comen de eso. Todo Coyoacán clausurado por violar la ley. ¿Cuál ley? La de querer trabajar, la de que haya empleos. Tiene un restaurante en un año y medio, lo han cerrado cuatro veces. Ellos se quejan, pero en realidad lo que deberían de hacer es prevenir todo esto, teniendo todos y cada uno sus documentos en regla. Si una vez que presentan, pues acreditan su personalidad, presentan su contrato de arrendamiento, o bien acreditan la propiedad del inmueble, y en fin, todos los requisitos que deben de cubrirse, se les sella de recibido y automáticamente pueden empezar a funcionar. Pero en la mayoría de las ocasiones, de nada sirve presentar la documentación requerida. Es el caso de Tamales Especiales, tradición desde hace más de 50 años. Nosotros tenemos 50 años, tenemos uso de suelo por derechos adquiridos. Yo hice todo el proceso, no utilicé a ninguna persona intermediaria que me los hiciera. La queja es, no tienes estacionamiento. Entonces, por eso le sobrevino la clausura, porque no tiene los cajones de estacionamiento que debe de tener cuando se le da un servicio al público en el mismo lugar. Porque si en verificaciones anteriores, todos los papeles estaban en regla, ahora resulta que hacen falta más requisitos. Otros lugares de tradición urbana e histórica también se han visto afectados por esta medida, como ejemplo la llamada Casa de los Foquitos, aquella que año con año ofrecía un espectáculo de Día de Muertos y otro con motivos navideños. Ambos eventos reconocidos a nivel internacional. Era un símbolo de venir a Coyoacán de lunes a lunes, porque siempre mantenían las luces en diciembre. Entonces no es justo que le hayan quitado una ilusión, sobre todo a los chiquitos. Estas accesorias que usted ve están establecidas desde 1934 y tenemos la copia de Hacienda, que mi mamá hizo favor de archivar, donde están dadas de alta en esas fechas en la Secretaría de Hacienda. ¿Tienen idea cuánto cuesta crear un empleo en estos momentos? A nosotros no nos destruyó ni siquiera el terremoto, las crisis que han pasado. Sabemos que es un trastorno muchas veces para las personas que de ahí viven, pero también nosotros tenemos que ser vigilantes de que se cumpla la ley y eso es lo que nos hemos propuesto, lo que hemos estado llevando a cabo. Sin embargo, la propia autoridad sobrepasa las leyes. Para los coyocanenses, esta es una cacería de brujas. Todos los que tenemos negocio en este país es una persecución impresionante. Dijeron que si nos oponíamos a la clausura, iban a llamar a la fuerza pública, nos iban a sacar con fuerza y de todos modos iban a clausurar, por lo que accedimos a salirnos de la tienda. Tengo pánico, pánico de tener que ver algo con la delegación. Nos extorsionan, esa es la palabra. Y es horrible la impotencia que sufrimos, porque ¿a quién nos podemos dirigir? ¿Quién nos puede ayudar, joven? No, nosotros queremos que la gente tenga sus negocios, nosotros queremos que la gente se desenvuelva en lo que sabe hacer. Nada más la súplica es enderecen todos sus negocios para que nosotros no tengamos ni siquiera que asomarnos por ahí. Para Código 2009, Alfonso Clar, El Universal TV.